Mismo actor, mismo actor. Invitamos a la gente que si hay ascendencia de Corrientes... Para mí hay gente que lo hace muy bien el Zapucay, me encantaría algún día escucharlo. 1168-61-1043. Hay gente haciendo en vivo el Zapucay en este momento. Sí, mandale tu Zapucay a Leo y te ganás un surubí. Mirá, a mí una vez me tocó, de verdad, estábamos en la cancha de Albois, tribuna de tablones del lado visitante, Huracán Corrientes, Albois el partido. Y de Huracán Corrientes debía haber tres hinchas. Y uno, desde media hora antes, hasta que terminó el partido, dedicó todo su estadía en el estadio a hacer Zapucay. Se escuchaban a 20 cuadras. No, no, pero con una polenta. Excelente. Que no lo podía, aparte, en cuero. Oh, mono. Sí, mirá, 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 solo un asado caminando. Zapucay, en guaraní significa grito o clamar. Y dice, es el grito triunfal de Lachero al derribar un árbol. Qué lindo. Cae un árbol. Yo no derribo muchos árboles porque los cuido, ¿no? Un desmonte más. Capo, Leo. Un Leo ecológico. Bueno, Leo. Sí, bueno, perdón. Me voy de este tema. Hay una fecha futbolera. ¿Cuándo se juega Estudiante Boca? No, bueno. Porque quedan tres partidos. Listo, quiero aclarar esto. Hoy es el sorteo de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Por eso están todos en Asunción, en Luque, va. Pero es el hotel donde está también el museo y el auditorio donde se hace el sorteo. Sí, el país neutral, digamos, que hay en Paraguay. Exactamente. Es impresionante. Es un gobierno aparte. Bueno, hoy estaba el presidente de Paraguay encima, en medio de todo esto. Pero, sí. Hay un dato que es que se estaban poniendo de acuerdo. ¿Por qué? Porque Boca quería seguir el partido. Quería seguir el partido. Hoy o mañana. Claro, porque no importa. El sábado jugaba con Argentina. Claro, no tenía problema en que haya jugadores convocados. Dijo, jugamos con los jugadores que, por ejemplo, o sea, Advíncula no está. Bueno, jugás con otro. Pero Estudiante, lógicamente, también dijo, no, no lo vamos a hacer 24 horas después, cuando todavía estamos viendo qué pasa con Altamirano. Claro, claro, claro. Bueno, como en eso no se pusieron de acuerdo, pasaron para más adelante. Para más adelante, ¿cuándo es? La última fecha de la Copa de la Liga. Se juegan al mismo horario aquellos partidos donde hay chance de clasificar a los cuartos de final del playoff de la Copa de la Liga. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay fecha calendario porque hay partido FIFA y después empiezan las copas, lo que están buscando es que ese día se haga el partido, tal vez por esa zona de Boca Estudiantes, lo que queda, y que la última fecha de ese grupo se juegue días posterior al del otro grupo. Sería como cambiar un poco el fixture. Lo que no quieren es jugarlo una vez que terminó todo, porque pueden arreglar un empate, no sé. Cuando yo arreglar un empate digo, no sabés qué resultado le conviene a cada uno. Claro, claro, claro. Y al tener que, la última Copa de la Liga hubo muchos partidos que clasificaron la última fecha. Es más, Central y Platense, que terminaron llegando a la final, se metieron en el último partido. Entonces, no es un dato menor, tiene mucho que ver, y tiene que ver también como, por ejemplo, que Estudiantes y Boca están peleando esa clasificación. Así que hay que esperar y hay que ver qué día se juega. Ahora, resta saber, porque todavía no es oficial, si va a ser para cuando sea la decimocuarta fecha de la Copa de la Liga, antes o después. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Eso por un lado. Pero quedan tres partidos. Claro, pero la última se juega con todos los equipos que pueden clasificar a la misma hora. Ok. Así que hay que estar atentos. Y después lo que pasó ayer, una cosita, más allá de la situación de Altamirano, que ya obviamente se tocó y todo, pero todavía se le están haciendo estudios. Están en el Hospital Italiano en estos momentos, donde se está haciendo una resonancia distinta. Estaba en terapia intensiva, lógico, cuidados intensivos. También estaba acompañando a la mujer. La mujer se descompensó. Tiene siete meses de embarazo, tiene la mujer de Altamirano. Una vez que acompañó al jugador, estaba en el estadio cuando pasó lo que pasó. Así que nada, hay toda una situación alrededor de esto. Habrá que ver qué es lo que le pasó al chico chileno. Qué es lo que ocurrió, obviamente, porque todavía todos los parámetros que han encontrado en los estudios son normales. No se le ha encontrado nada fuera de lo habitual, fuera de lo común, más allá del suceso. Y el suceso tuvo dos episodios, que fue uno en la ambulancia, aparte del que tuvo en el campo de juego, de convulsiones. O sea, que hay que esperar para ver cuáles son los análisis que se dan en los próximos días. Sí, lo que le hice a la tomografía es para descartar un coagón, un aneurisma y demás, pero puede haber un problema eléctrico. Eléctrico, ya sé que no es un auto, se hacen resonancias y otros estudios para ver lo que no se ve en la tomografía. Exacto, todo, hasta lo que puede haber sido, no sé, hay gente con epilepsia que le ocurre. Pero bueno, todo eso lleva un tiempo también. A lo que voy es que todavía falta, y un detalle tiene que ver precisamente con esta situación particular de él en lo personal, jugador que estaba convocado a la selección chilena. Bueno, que obviamente hay que ver cómo continúa su vida, su carrera, todo, porque es toda una situación que es novedosa, y también hay mucha gente que por primera vez observa en vivo y en directo algo así. Claro, están muy impactados todos. Claro, no sé si se dieron cuenta de esa situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué a algunos nos ha pasado? Está viendo un partido en una cancha de una situación parecida, similar. Hay gente que lamentablemente no pudo salir, y hay gente que sí, hay gente que no pudo jugar más al fútbol, pero lo que digo es, en vivo un partido, estudiantes boca, tanta gente observando, tanta gente mirando, y la imagen que vos ves es de un tipo que evidentemente le está pasando algo grave, es un shock, es un shock fuerte. Ahora, lo llamativo es que en el medio de todo esto, el árbitro demoró mucho la suspensión, 10 minutos totalmente innecesario, y después se termina hablando de otra cosa. ¿Por qué Martínez le daba indicación a los jugadores? ¿No se dan cuenta que hay un tipo que está así? Cavani que estaba ahí, que los jugadores estudiantes dicen no tuvo nada que ver, uno va y le contesta. Yo creo que todo eso se termina dando por una situación que se tendría que haber terminado antes. No me parece tanto 10 minutos. Y lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Es un desconcierto, una situación que no pasa nunca. Ah, normal, por eso. Lo que hay que hacer no era una lesión. El árbitro esperó, habló con capitanes, con técnicos. Para mí no tiene que hablar ahí. En este caso particular, como es una situación que va mucho más ajeno a lo que es una lesión, o lo que fuese, él tiene que hacerlo más rápido que nadie, porque realmente es una situación muy, muy impactante. Porque los jugadores, ¿a vos había alguna forma de que se te ocurriese que viendo a Enzo Pérez podía seguir? Enzo Pérez digo como Azcacíbar, como cualquier nueva manera de seguirlo. No, 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 no. Está claro, está claro. Así que bueno, acá veremos cómo continúa la historia de este partido, pero más allá de eso, esperemos que se recupere Altamirano, el jugador de la selección chilena y de estudiantes de La Plata. Jugó River, River que ganó un buen partido, muy buen primer tiempo de River ante Gimnasia. El segundo tiempo Gimnasia jugó muy bien, realmente, muy bien, muy bien. Para un solo párrafo quiero decir, ¿qué crank es el patacasto? ¿Viste? Cuando entras te cambia la historia. Pero qué categoría que tienes, pero cada bola que toca decís... Otra categoría. Si me dejo en Italia 6, 8 años, no sé, pero es notable la categoría que tiene. 10 años en Europa. Cada bola que toca es un... Es un fenómeno, obviamente, que ya está jugando menos que antes. Es un tiempo, pero ese tiempo que juega te pinta la cara, ¿eh? Porque ya lo hizo la semana pasada. Se anima a gambetear, va para adelante. Y se junta con De Blasi, que es un chico que también estuvo en Europa un tiempo. Y Benja Domínguez jugó bien. Y Benja jugó bien. Estuvo muy bien Gimnasia en segundo tiempo y River, con un zapatazo de González Pires, abre esa situación de apremio. Y otra vez, la suerte, digo, porque 5 goles con rebote. El otro día el de Solari con estudiantes hubo rebote. Rondón a Boca, Borja a la fecha anterior. Como mucho remate, que se va afuera, rebota y entra. River está con suerte. Sí, y también, porque yo soy de los que cuando critican también a veces, pero River gana y vos... No, pero yo creo que allá River hizo un muy buen primer tiempo y que podría haber ganado con amplitud a la primera parte y se encontraba en desventaja por un error individual que terminó en un gol de Benja Domínguez que estaba incontrolable en un momento. Pero digo esto, ¿por qué? Porque a River lo que le está pasando es que defender tan arriba, tan adelante, le termina costando muchas veces caro cualquier equipo que se le anima lo presiona un poquito, le roba una pelota y lo complica. Siempre pienso más adelante, ¿no? Por acá, sí a nivel internacional, en lo que es con Bebo Libertadores, hay equipos fuertes en Sudamérica y River también tiene que ajustar clavijas. Leo, te puedo preguntar por Independiente, porque estábamos en Lollapalooza, así que no vi nada. Sil, te digo lo que me pasó, cuando me enteré que perdió con Riestra... Perdió bien encima. Por eso, por impulso, me fijé a ver si nos habían robado. Claro. No nos robaron, no nos robaron. Quiero preguntarte qué pasa ahí adentro de Independiente. Independiente puede haber sufrido tal vez la peor derrota de su historia para mucha gente. Hay gente que dirá, bueno, no, perdió con Cruzeiro del Norte, con Bronda de Rojo. Lo que digo es, en primera división con Riestra, fue un golpe tremendo por cómo perdió. Para Bronda de Rojo es la primera fecha en el ascenso. Eso para mí es peor. Yo me acuerdo que fue como... Muy duro. Cómo nos están recibiendo. Bueno, está bien. Sí, fue tremendo eso. Pero para Independiente perder con Riestra, y a favor de Riestra es ganar la Independiente. La verdad que impresionante, pero lo que digo de Independiente es que jugó muy mal, que fue superado por Riestra, un mejor planteo, un jugador más metido en el partido. Tal es así que yo creo que Tevez quedó muy golpeado con esta derrota. No sé cuál será la continuidad, de qué forma de Tevez al frente. Se lo vio golpeado. Al frente de Independiente, sin dar indicaciones. Mismo hoy en el entrenamiento sufrió tres bajas, de las cuales una parece ser grave, la de Matías Jiménez Rojas, que puede haber sufrido una lesión grave de rodilla. Así que hay que esperar para ver cuáles son los estudios que le realizan. Lo que digo es que no está bien el panorama en Independiente, que desde los puntos está ahí de la clasificación. Ahora, desde lo futbolístico está lejísimo. Sí. Porque si muestra una imagen como la del otro día, no tiene chance de nada. El primer jugó bien, pero bueno. Bueno, y esto pasa, ¿no? ¿Y qué le pasa a Racing? Con toda la figura que tiene, no puede ganar. No puede ganar. Le ganó a Independiente y a partir de ese día no ganó más. No. No ganó más. Y el otro día, con Defensa y Justicia, también. Es un equipo que depende de Juanfer Quintero y que cuando Quintero no termina de funcionar, da la sensación que se le acaba el libreto, más allá de nombres importantes, muy importantes para el fútbol argentino. Juanfer hizo un golazo de tiro libre, un arbitraje que no fue bueno, que tuvo jugadas polémicas al partido, el gol de Defensa que no era offside ni loco y terminan convalidándolo en el VAR. Y para mí, la verdad, que el gol de Mura, yo no. Qué golazo, es un empujón de Martín. Sí, pero lo que pasa que... ¿Y entonces qué hacemos con el empujón ayer de Erick Ramírez? No, para mí se está tirando antes. Y viene Pablo Díaz atrás y se lo termina llevando puesto. Pero se está tirando desde antes. Sí, pero yo creo... A mí no me parece falta. Y tampoco me parece penal de Insúa. Recuerda, el offside que le cobran a Mazanti, lo de Barracas, vos vas al VAR, Barracas, jugando con Huracán. El VAR está analizando la jugada y Kudelka está diciendo, y ya sé, ya sé lo que va a pasar. Sí, pero después en conferencia Kudelka dice, no, estuvo bien, ni las vi la jugada. Entonces nadie dice nada, no se hacen cargo, muchachos. Ah, no, pero offside de Mazanti... No, pero Kudelka, que es el llorón más grande del fútbol argentino, cada conferencia que se presenta empieza a quejarse. Ayer era una carmelita descalza. No, el penal de Insúa lo podemos discutir, porque si bien es cobrable, para mí esos no son penales. Tira un manotazo Insúa. ¿Pagó ese penal? ¿Qué querés que te cuente aquí? ¿Si era al revés, si era penal o no? ¿Si era al revés era penal? Sí. Bueno, pero entonces estamos hablando que lo favorecen a Barracas, ¿no? De si es penal o no es penal. Yo creo, igual... Por eso, por eso, cuando van al bar, Kudelka se reía, está bien, después no dijo nada, no lo escuché. Igual si vos tenés una situación como esa y das penal, nadie se va a horrorizar, ¿eh? Por eso es cobrable, es cobrable. Lo que digo es que el offside están esperando, te hacen esperar cinco minutos para determinar qué pasó, qué no pasó. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que el codo está adelante. Que están con un trazado, así, a ver cómo van, cómo van midiendo la regla. No, muchachos. Entonces, hagan que las cosas sean creíbles y que la gente no sospeche todo el tiempo. Es que ya está nada la sospecha. No, ya está, ya está. Y lo peor de todo es lo que terminaron haciendo con los dirigentes, que le pidieron silencio a todos, puertas adentro todo, para afuera nada, y yo quiero saber los dirigentes a quién representan. Los dirigentes tienen que representar a los socios de los clubes, a los que lo votaron y lo pusieron ahí. Un pedido de que no hagan quejas públicas. Claro, como hay un pedido de que nadie se queja porque hay sanciones. Tan alevosos los fallos. Y bueno, porque después pasás del pedido de disculpas de Vanega en una carta, de lo que Teve, que parece que quedó solo en su reclamo, de un Kudelka que no se queja, que dice que está todo bien, que los demás no quieren hablar. Y la verdad que después es fácil, ¿no? Porque el único que termina diciendo algo, en este caso somos los que estamos del otro lado, mirándolo, observando, en este caso desde un lugar, desde una radio, una tele, donde sea, para terminar opinando sobre algo que están involucrados los protagonistas. Donde la verdad, a mí no me gusta para nada que sea así. ¿Cómo no vas a...? Si a vos sentís que te están... que la verdad te están perjudicando, ¿no vas a decir nada? No está bien. Sí, para mí sí hay que decirlo. ¿Cómo no vas a decir? Sí, sí, cómo que no. Sí. Pero de verdad lo digo, y esto va para cualquiera. Ah, siempre hay que decirlo, pero bueno. Pero lo tienen que decir los protagonistas. Hay mucho miedo. Pero no se puede eso. ¿Cómo vamos a tener miedo? Estamos todos locos. Bueno, así termina pasando que el arbitraje de River Gimnasia le cae al sobrino de Beligoy. Que te encanta. No, pero no es por el pibe, porque puede ser buen árbitro. Lo que digo, que está mal. Está mal. Porque no hubiese llegado si no hubiese tenido ese padrinazgo. Entonces, está mal. Todo está mal. Y a nadie le importa y todo lo vende afuera. Si es buen árbitro, como decís vos, por ahí sí habría llegado. Qué sé yo. No lo sé. Claro. El tema que se dan en carreras meteóricas. Sí, sí, claro. Por eso lo digo, ¿no? Carreras meteóricas. Carreras donde a muchos le cuestan años y años, a otros le cuesta un par. Mientras están desafectando los jugadores de Boca que iban a tener convocatoria a la selección, Brey, el Sub-23. El caso de Brey es particular, porque pidió a Boca que no se lo convoque a la selección Sub-23 de Macherano. Es el arquero titular del Sub-23. Sí, sí, la rompió contra Brasil. Sí, porque Boca juega con Central Norte de Salta y al no tener a Javi García, a Chiquito Romero, tenía que recurrir a Roble, un pibe que todavía no atajó nunca en Primera División. No, le pasó a Río. A ver, y ahí empezamos con la discusión. Está bien y es un partido oficial el de Boca. El de la selección no deja de ser amistoso lo de la Sub-23. Ahora, lo que dicen los de River es, bueno, pero cuando vos querías que Echeverry vaya a ser, no lo dejaste hacer ni la pretemporada. Bueno, hay toda una discusión. Yo lo que creo es que la selección es prioridad, sí, pero también entiendo que los clubes tienen la potestad para decir, che, bancámelo. Entiendo que va a haber diferencias. Después estará en el jugador, ¿no? ¿Qué prefiere el jugador? En este caso, Brey, ¿vos qué crees que prefiera? No, atajar la Primera de Boca. Porque ya jugó el Preolímpico y sabe que seguramente ese lugar lo tiene a futuro. Una competencia oficial le gana a un amistoso. Pero hoy ser el arquero de Boca es el arquero de Boca. Estás atajando a nivel oficial un partido muy importante. Con 21 años muy pocos casos. Un chico que vino de los Andes que desde muy joven es arquero y debutó en Primera División y que la verdad que le está tocando ahora en Boca y bueno, tendrá que aprovechar su oportunidad. El tema acá es que algunos dicen, bueno, pero terminan haciendo lo que quieren con el Sub-23. No creo que sea así si Mascherano está pensando en el armado del equipo que va a llevar a París. Que tiene muchas figuras. Es muy buen equipo. Sí, el equipo hace. Muy buen equipo. Por los que no jugaron el Preolímpico. Sí. Y los que jugaron y los que se le pueden agregar. ¿Cuándo es París, Julio? Julio. Claro, el tema es que se pega a la Copa América. Entonces, lo que no quieren los clubes es yo te lo cedo a lo obligatorio. Lo obligatorio es Copa América. Pero el otro devolvemelo porque si no, no lo tengo dos meses. Exacto, el otro te lo cedo si quiero. Y ahí es donde empezamos con lo de... Y bueno, y si hay algunos que van a Copa América y otros se los guardan para el Juego Olímpico. ¿Quién no iría a Copa América? Digo, la prioridad me parece que es Copa América o el Juego Olímpico es prioritario. No, Copa América. Copa América. Está bien, está bien. Pero vamos por... Voy a poner un caso particular. Federico Redondo. Redondo hasta puede tener una chance de llegar a la selección mayor en alguna convocatoria. Voy a poner un ejemplo que no está pasando pero quiero poner un ejemplo real de un futbolista que tiene condiciones. Que está jugando hoy en el Inter Miami que es titular pero que tiene mucha proyección. Ponele que se le dé la doble. Que lo puedan convocar por X motivo a la selección mayor pero que es parte del Olímpico. ¿Qué hace Tata Martino? Que ya aclaró en conferencia que a los dos no van. ¿Por qué lo dijo? Por Diego Gómez que es el mejor jugador de Paraguay juega en el Inter Miami fue la figura del torneo preolímpico pero dijo no, no no me lo lleves a la Copa América y al Juego Olímpico. Ya lo aclaró. Lo que digo es ante esa situación ¿qué hace el futbolista? Elige una de las competencias. Pero ¿le da la potestad al futbolista? ¿Le da la potestad al club? Es una negociación. Ahí está. El único que rompe eso es Messi y si Messi decide quiero ir a la Copa América y aparte quiero a los Juegos Olímpicos muy posiblemente él tenga la chance. Pero no, va a ir a la Copa América y no a los Juegos Olímpicos. Pero el resto no lo puede hacer. La verdad es esa. Bueno, hoy Unión Central Córdoba de Santiago hay fútbol en ascenso en todos lados y hay sorteo. Estar atentos con el sorteo de Libertadores a las 8 de la noche el Sudamericano también. Habitualmente lo que se hace es poner figuras. En este caso va a haber va a estar Palermo Francescoli y va a haber un homenaje a Francescoli particular como en algún momento se hizo con Bocchini el año anterior fue, ¿no? Bueno, va a haber un homenaje particular a Enzo Francescoli hoy a la noche y va a sacar un Bolas Ruggeri también, por ejemplo. Digo, va a haber ex jugadores donde... Pablo Silas. Exactamente. Pablo Silas. Silas, Ruggeri y Francescoli. Así que van a sacar las bolitas donde van a dictaminar cómo le tocan los grupos. La verdad es que para el fútbol argentino es muy importante porque yo creo que te marca donde caes parado a futuro, ¿no? ¿Sabés cómo se sale de esto, Leo? ¿Cómo? Con un buen sapucai. Claro. Con un buen sapucai. ¿Qué es eso? El río no lo hizo. Un afilador. 11, 68, 61, 104, 3. Me voy con el sapucai. Pará que hay más, pará que hay más. ¿Hay más sapucais? ¿Cuál es el plural? Bueno, este... Mirá qué bueno. Ese para mí se fue apagando como un globo que se va desinflando. ¿Dónde escucha el tiro? No, no hay más. El tuyo, Leo. Pero no me filme, no me filme, no me gusta. No, no, no. No es la radio que ves esta. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin palabras. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es malísimo. Tengo voz. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde clavó un par de vestidos Uno de colores así Que estaba muy bueno Cositas de Facundo Pastor Cositas de un Andy Kuznetsov De lejos En la mezcla Eso es por hoy un referente ¿Un referente queer? Sí, sí Tiene novio Es el camino que nos dejó lamentablemente Un George Michael Es esa onda Inclusive puede ser un camino similar Al de Madonna Obviamente entiendo la diferencia Pero te deja también esa estela Como agarra también ese público Los bailarines hacían boing Sí, sí, sí Es que viene de todo ese lugar A mí me gustó mucho Me impactó muchísimo Mirá Así que Sí, sí A mí ya cuando tenés Más de tres bailarines en un escenario Yo ya empiezo a mirar con otro amor Pero en este caso Era muy singular Y tenía una fuerza Que te daban ganas De sacudir el toto Te gustan mucho los bailarines ¿Qué número histórico Iripino De la música Te hubiera gustado ver en vivo? Quizás Iripino arriba del auto O Madonna No, Madonna Yo nunca la fui a ver Porque No, nunca Y me gustaría muchísimo Yo la vi dos veces Quiero ver la suya Ahora cuando venga Atención Viene Cierra su Cierra Se jubila acá En Argentina Cierra que la gira despedida De su carrera Su despedida de la carrera Un poco Se está entrenando Está boxeando Entrenándose ¿Está con el pelo corto? Sí Y tiene unas abdominales Que sí No se retire Tiene el mejor momento de su vida Sí, pero quiere retirarse Es como los chalchaleros Va a seguir Los chalchaleros no quieren retirarse Los ratones sí Depende el día Depende el día Los ratones los bancos Pero hoy les vengo a hablar De Sí, hoy Hoy es un buen día A ver Porque les vengo a hablar De una industria Que no tiene fecha de vencimiento La regalería Me encanta, loco Sí, porque el mundo En el que vivimos Se divide en dos Quienes saben Hacer regalos apropiados Y quienes no ¿En qué equipo están ustedes? Yo estoy bien Yo soy buen regalero Yo creo que también No, para mí no No tengo Está bien asumirse Está bien eso Sí, sí Está bien Suplo con generosidad No Mi falta de Creatividad Sintonía fina Claro, te compro algo Que está bueno Lo que estoy pasando Un mal momento Es en la sincronicidad Con la fecha Ah, eso no importa Juancho Eso lo de menos Igual a mí me da un poco No seas culposo Juancho Pero hay otra fractura más Social Sí Política Que es cuando Hay una persona Que tiene la capacidad De disimular Cuando un regalo Le disgusta Y quien no sabe hacerlo Yo soy muy bueno Vos sabés hacerlo Sí, sí Yo te lo disimulo Gracias Muy feliz Qué lindo Mi papá me enseñaron De muy chiquito eso Se agradece primero La educación, ¿sabés? Venía un compañerito Con una tortuganilla De Donatello Atrás venía otro Con la misma tortuganilla Y yo Sorprendido Lo que más quería en el mundo Es por ahí Es por ahí Yo practiqué mucho Con No voy a decir Un familiar Que ya no está Pero que me regalaba cosas ¿Tu papá? No, no, no Pues mi viejo lo traigo A la mesa Pero Me ha regalado Esos cinturones Con tus iniciales Y ahí yo practicaba Como ¡Qué lindo! Y era una porquería eso Horrendo ¿Eran LS? LS encima Las iniciales Sí, claro LS Exacto Hay regalos que son eternos Hay regalos que han quedado en el camino Y de ellos nos vamos a ocupar Porque hoy En otra cosa Regalos que ya no se hacen Pedimos a nuestra audiencia Al 11-68-61-1043 Que estén activos Porque esta columna lo requiere Primera categoría Te ordeno la vida Y quiero arrancar Con un elemento Que en los noventas Todo cumpleaños infantil Alguna vez lo hemos recibido El organizador de escritorio giratorio Sí, señor ¿Lo recuerdan? Sí, claro No, yo no Sí, organizador de escritorio Nunca te lo regalaron Simplemente Lo vamos a ver en pantalla En cualquier momento Cuando el amiguito O el colega era generoso Venía de 15 piezas Hoy está arriba de 40 lucas Mirá Que ya no sabemos Si es mucho o poco No lo sabemos Está regalado Sí, sí Ya a esta altura No sé Que lo recibía Si uno se ponía Uno jugaba a ser oficinista Si era niño Pero a las dos semanas Ya te faltaban la mitad De los elementos Ah, iba a preguntar ¿Venía con los elementos? Venía con los elementos Venía con la brochadora Venía con La engrampadora Sí, venía con los lápices Con la tijera Con el compás En el mejor de los casos Mirá que lindo No lo recordaba No lo tengo tan presente Ya sabemos Qué regalar Para el cumpleaños Este año No lo va a usar Está bien Porque era un regalo Mundo digital Arruinó todo Es un poco Un bienvenido al mundo adulto Sí, pero te lo recordan Que estaba cuando tenías Siete años Sí, claro, claro Segundo La alcancía Sí, sí, sí Sí, he recibido alcancías De todo tipo No se regala más No Hace cuántos años No le regaló una alcancía Se regala un nene ¿Qué otro puede juntar? Hace poco hicimos De su venido de Ramón En un cumpleaños Es una alcancía Para cada uno Por eso es para nene Es para nene Juntar plata Barra monedas Marto le regaló a Ramón Una radio de alcancía Pero porque viva en el pasado Marto Sí, bueno, es verdad Marto, pará Había una alcancía Que me gustaba mucho ¿Cuál era? Que estaba en los 90 ¿Era porcina? No, como un ataúd Que salía la manito Ah, me encanta Y arrastraba la monedita Me encanta Esa la se había viajado Alguno a Disney Ahora Pero en un momento Le empezaron a importar La más truchanga Ahora las venden En el barrio chino Si querés una Están ahí Sí, ya sé Tercera La libreta de ahorro No la tengo Ahora la van a ver Esta es bastante retro La van a ver ahora Sí, la rectangular Que también está La de ahorro postal Ahí está Pero esto hace 1814 Sí, pero no se regala más Claro Juan Bautista Alberti Nuestro único próximo El boletín de ahorro ¿Para qué funcionaba? Qué buena Pero Marto preguntó ¿Qué es? Y la mesa Caja de ahorro postal Boletín de ahorro Sí, es verdad ¿Qué maya tiene respuesta? Y para llevar tus gastos Para anotar Claro Almacén 12.000 Te están exponiendo Te están exponiendo nuevamente No, está bien Pero hoy lo haces En cualquier papelito Antes se cuidaba mucho más Eso No, en un cuaderno Pero ese cuaderno Era para esos fines De hecho los abuelos Tenían muy buena caligrafía Para los números Muy buena Muy buena Sí Esta me gusta muchísimo Porque la viví Nunca la tuve Siempre se la pedí a mis padres La deseabas Nunca me la regalaron Nunca Pero mis amiguitas la tenían La El reloj pulsera en la pared El que es gigante Sí ¿Se acuerdan qué? Se veía mucho No me gusta Ahí está No me gusta nada Me parece horrible Obviamente que es horrible Había uno de Félix El gato Félix Me parece muy famoso Mis amiguitas la tenían Y en casa no Me decían No lo vas a tener 11.68.61.104.3 Malísimo Para sus regalos Yo tengo uno para decir Que tengo miedo de que esté Pero algo de cuando yo era chico Era muy común El regalo al varoncito ¿Cuál era? Un arma No, pero no un arma Pero aquí arriba Pero juguete medio Pero bastante realista Con balas de ¿Cómo llaman? O de corcho Sí, las bolitas Sí, pero no eran Tipo Viste que ahora es como Tira una burbujita Es fluo No, antes era Una K47 Para los pendejos Sí Y hacete macho Hasta que llegaron las Nerf Sí Son las que disparan Es verdad Después ya en esta época Te regalan la pistola de agua Las Nerf llegaron La pistola desnuda Escuchame Pedís participación Me gustaría muchísimo De la hinchada La tenés Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo andan queridos? ¿Todo bien? Buena vos Yo cuando nací Me hicieron Una libreta de ahorro Era del Banco Nación De acuerdo No sé Había depositado ahí No sé si le hicieron Mierda ya la plata A mis viejos Cuando nací O si todavía Tiene interés Tendría que reclamarla Entonces lo abriguerés Un abrazo Pete le abrió una cuenta Directamente Tremendo Se enteró cuando tenía 30 años Y que en la cuenta No había nada Obviamente Y como le pasó Mi padre Angelito Y el último de esta categoría La caja de panuelos de tela A ver En una época Sí, se regalaba La caja Con los panuelos Ahí está Los panuelos de tela Para el caballero A mí me han regalado Muchos panuelos Ahí está Panuelos de tela He usado toda mi infancia Toda la primaria ¿Y con tus iniciales? No Nunca tú Marto Santa Valla Sigue usando Panuelos de tela Es un asco Es poco higiénico Mentira porque nadie lo ve Ahora tenés un pañuelo de tela Por ejemplo Pero es un asco ¿Vos te das cuenta Que volver a guardar el mocardo Es un asco? No, a mí además Porque va envasado A mí además El pañuelo de tela Hoy en día Me da Adelante Te da vejez Te da muerte Me da tetera Ah, da tetera ¿Pero por qué da tetera? Che Me parece una persona Que va al cine Hace cosas Y se limpia ¿Con ese pañuelo? Claro, claro No, no, no Siempre es mejor Sacrificar un calzón Ahí está Me encanta Una media Una media Una palabra tetera Tetera, es que hay que usarla más Trajo la tetera Uno más, uno más Segunda categoría Hola chicos Les hablo desde España Estoy escuchando la columna Aguante Y el regalo Que yo odiaba Era la bombacha y las medias ¿Bombacha y medias? ¿Por qué me tenían que regalar Bombachas y medias siempre En los cumpleaños? O El perfume coqueterías Que después terminaba teniendo Cuatro perfumes Que me graban todo el año Ah, pibes Así que bueno Es un beso grande a todos Y los escucho todos los días Gracias El Paco me lo regalaban Es regalo Y el Paco Sí, exigiendo Primero te lo regalan Sí, sí Así que No puede salir de ahí No, una vez que ya está Cuando yo era pibe en una colonia Mirá lo que se ha pasado De la sociedad Segunda categoría Pensé en vos en las vacaciones Me gusta esa categoría Sí Vamos a arrancar con el bonsai ¿Se acuerdan que en una época Alguien lleva a tu casa Con un bonsai en la mano? Vos sabés que El bonsai me gusta Te gusta Y me Si veo cuando voy al Jardín Japonés Voy a la parte de bonsai Me parecen hermosos Y te tentás un poquito Me tienta Me parece medio No termino de entender Es absurdo Es un mal regalo Pero a la vez me gusta No termino de saber Qué me pasa Es carísimo Son caros El árbol de talla baja El árbol de la vida Sí El árbol de la vida Es un regalo Que no se hace más Sale mucho Pero en bonsai Sale mucho el árbol de la vida Sí, es verdad Sí Pero en los 90 En mi casa Había varios árboles de la vida De personas que iban regalando Sin parar en un cumpleaños Toda esa gente ya falleció Y sí La que te regala Y si no está en cualquier momento Sí El vinilo grafiteado Con una lengua Stone O con la portada Horrendo 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 Esa era muy de las vacaciones Estaba muy en la feria Muy de Villa Gesell Sí, sí Ahí tenemos uno de Charlie Venía tu amigo Sí Una mesita con la tapa De un disco Horripilante Horripilante Es el vinilo con stencil Sí, claro, claro De los peores Que también estaba El de Bomarle Obviamente estaba Sí, de los clásicos De los clásicos Un pedazo gigante de mica ¿De mica? La piedra ¿Eh? La piedra Biciconte Y una piedra Una piedra jipona Y mostró todo su carácter Aquí Y tiene mucho carácter Fue noticia Por no sé qué quilombo ¿No? Esa es la mica Sí, sí Un beso a mica Biciconte Biciconte Porque anda Un cristal de cuarzo Que va en la misma línea Del mica Que es que vuelve de la costa Y te trajo una piedra Y te dice Te tuve muy presente En las vacaciones Te pensé Te pensé Te pensé Te pensé Te pensé Te quiero dar En la mesa En la mesa En la mesa ratona Va ahí arriba Se supone En los libros Sí Sí, es un objeto pesado Que aguanta libros Me gusta Me gusta aparte ver un cuarzo En cuarzo Es un objeto muy de documental De true crime Como la mató Con la piedra de cuarzo Yo sabe como les digo Un volumen Un volumen Para sostener la puerta Que no se cierre Tengo en casa volúmenes Sostengo una puerta Para que no se cierre Me gusta como Un corpóreo Objeto de crimen La categoría que tira Juan Porque me acuerdo De la película Infidelidad Una película muy hot Que Richard Guillén Lo mata con la bolita de nieve Lo mata Ya está Esa bola de nieve Es jodida Si te pega una de esas Te hace pelota No, duele mucho Y de hecho lo mata Lo mata el sex symbol Un litro de miel de arrope ¿Arrope? Arrope Esto es Arrope y miel Se llevarán Sus alforjas de alpaca real El dulce Que te lo vendían En una botella de vino lavada Al costado de la ruta Ahí está 100% de acuerdo en ese ¿Miel? Sí, hay que tener miel El otro día me compré una miel Porque dije Hay que tener miel ¿Y? Y fui a la cena a guardarla Y la guardé al lado De la otra miel Que ya había comprado Mismo argumento Pero no lo recuerdo Excelente, excelente El regalo de un frasquito De rosa mosqueta Por ejemplo Esto va acá también Esto va acá Yo soy muy fan De ver las etiquetas De los productores locales A veces los dibujos No se entienden Es lindo Las tipografías Para mí En regalos Que no se sabe No sabes bien Que regalar una suegra Por ejemplo Y además sale mucho Regalás una suegra La mermelada casera Y jabones Medio cosas de baño De higiene O de higiene De placer Y yo era fan de los jabones Yo les regalo jabón Cuando viajo Compramos muchos jabones Jabón líquido Con un aroma de no sé qué Esas cosas están buenas En un momento salía Como una especie de ramito Como un ramillete En el semáforo Que te venden Envuelto en un tul Que traía como una lavanda Por supuesto ¿Sabes para qué era eso? Para poner en los cajones De la ropa Y ahí te da olor En una época De hecho Se regalaba mucho Para los cumpleaños Una vela gigante Con forma de ballena Con forma de delfín Y que salía Sus buenos pepis Morlaco Sí, muy caro Muy caro Se va consumiendo Despareja por ahí Exacto Sí, después te queda Un poco Torcida la ballena Sí, un poco Un poco tuyida Tercera categoría A ver Por si te olvidás Tu nombre Esto nunca lo entendí ¿Cómo? Claro, es La patente con tu nombre Para que vos lo cuelgues Salía mucho la patente La patente con tu nombre No se ha visto más No se ha visto más No Yo he caído He caído No en una patente Aunque tal vez Sí sea una patente En modo imán Sí Pero cuando tus hijos Son chicos Van a los lugares Que giran a buscar su nombre Por supuesto Y cada vez que lo encuentra Lo quiere Y cien veces dije que no Pero tres o cuatro Sí Y a veces uno cae Uno cae en la trampa ¿Por qué no hay Alejo? Dice Alejo Y me había Luca también En mi habitación de niño En la casa de mi padre Está todavía la patente Que dice Juan Clavá Vamos a aplaudirlo Dice Juan California Porque sabés que antes No se lo hacían así Y se acuerdan que en un momento Estaba muy de moda la remera Que tenía estampado tu nombre Y una estampita acá Sí Mucho en la costa atlántica O un osito cariñoso Para mí es un error eso Como que te regalan Una camiseta de independiente Y que atrás diga Clemente Estoy en contra Tiene que tener el nombre El jugador Claro ¿Para qué? Si ya sabés tu nombre Pero poner el de un jugador No, claro ¿Por qué te vas a poner en la playa? Que está tu nombre Carlitos A mí yo compraba mucho en la playa Por ejemplo El grano de arroz con mi nombre Sí Como había que hacerlo ¿Viste? Como para que sepan cómo me llamo Si me llegan a encontrar muertos Cuando uno es niño Está muy orgulloso de su nombre De su identidad Y pasa eso Yo tengo Se llama alguien Igual que vos Es un suceso familiar Yo nunca encontraba con mi nombre A mí me lo mandaban a hacer La abeja Maya Sí, pero vieron que era un chiste Claro, que se tiraba Se tiraba Maya Exacto Se tiraba meteorismo Y quedaba Sí, sus amigos dicen Puf, qué olor Maya se cagó Gracias por vivir un trauma De la infancia ¿Sabés Clemente? Yo me llamo Clemente Los brazaletes de Taylor Los brazaletes de Taylor Incluían muchas palabras Y eso Pero también se regalaban mucho Con el nombre del otro Claro, porque lo mandabas a borrar Yo tengo en casa todavía No lo traje Porque me lo olvidé Pero salía mucho La gorra bordada Con el nombre Sí, claro Y era un espanto Porque quedabas como El profesor Lambetain Porque quedabas así Un grande Un número uno Un número uno Yo tengo un amigo Le mando un beso a Juan Como Juancho Que lo quiero mucho Que una vez en una feria americana Se compró una gorra Que tenía el nombre y apellido Decía profesor de matemática Y el celular Un montón Muy bueno Muy bueno Y como que le vendió la cosa Se acabó muerto Eso es un collar para un perro Pero hay mensajes 68, 61, 104, 3 Quiero esos regalos, amigos Hola Yo creo que para cualquier persona Cualquier hombre, digamos El mejor regalo es una pelota de fútbol Sea niño Sea adolescente Sea grande Una caprichosa Para una chica La pelota es lo mejor que hay Para una chica también Y lo que ya no se regala más Está discriminando Yo creo Eh Un bache Sí Calzoncillos Y no, todavía raro Un calzoncillos No se regala más Boxer, sí Que pista como badía Sí, sí ¿Para qué falta? Boxer, sí No Entiende que por calzoncillos Entiende el slip Me olvidé la primera parte Mirá lo que La pelota La pelota Se regalaba mucho Desde los dos años A los 14 Fueron todos seguidos Una pelota de fútbol Pero yo siento Lo que yo pedí Que la Pulpito se regala menos No, no La Pulpito La Pulpito Se regalaba mucho Y ya no Ah, pero es de goma Es para jugar en un patio No sé, en un ámbito Un pelotazo de la Pulpito Te deja marcado para toda la vida Te deja la cara roja para siempre Ahora está la de la estación de servicio Que sale mucha Los pies la piden mucho ¿Tenés un mensaje, Gonza? Por favor Buenas, estamos acá con mi hermana Repasando los regalos de nuestra infancia Y algo que nos regalaban En todos los benditos cumpleaños Era un diario íntimo Cada vez que te ibas de un cumpleaños Te ibas con cinco diarios íntimos Ya no sabías qué escribir Un candado muy vulnerable Muy vulnerable Una llave y un copo De los textos de la niña Y se lo dabas para guardarlo a tu madre Pasa que se siguen regalando O sea, pasa que uno crece Y ya no te lo regalan No se viste más en el diario íntimo Yo tuve, yo tuve Es el TikTok de tus primeros cinco años Sí, sí, yo lo tuve Cuando entregaste tu flor por primera vez ¿Lo anotaste en un diario íntimo? Ya era grande Ya no usaba diario íntimo ¿Qué tan grande? Perdón, perdón Se puso muy íntimo No te quiero Diecisiete Ya no escriben un diario íntimo No quiero llevarte No, no tengo nada que ocultar Pero cuando viste tu primer beso Espera, pero guardabas Guardabas entradas de cine Sobre de azúcar De tomamos un café Con Guido Sí, pero en una cajita En una cajita En Guido Bar Sí, sí, sí En una cajita guardabas los recuerdos De, un momento Una servilleta del bar Sí, todo Todo porque Muy memoriosa Y de mi primer novio Un montón de tiempo lo guardé Y muy de gráfica De estilo gráfica Que ya lo tenías Ya lo tenía la sangre En la piel La escritura Cuarta categoría Fuerte Lindo pero incómodo Tan hermoso como inútil Esta es una de mis favoritas Porque La mayoría no lo tuve Y tengo un poco de rencor por eso Y uno No se puede de todo Lo que no te regalaron de la infancia No se puede de todo Esas poni todavía las quiero Sí ¿Saben lo que nunca tuve? Que no lo puse Pero que se regalaba mucho No, no va acá Se acuerdan No me acuerdo el nombre Pero ese poni de goma Para saltar Que lo agarrabas de las orejas Sí ¿Se acuerdan? Todo niño lo tenía No lo tuve Sí Más yo no Teléfono de línea Con forma de hamburguesa Labios o zapatos Me encantaba Me re gustaba Hamburguesa Hamburguesa Pésimo Estaba en lo de un amigo Mi amigo parecía Un multimillonario Claro Increíble Lo habían traído De Estados Unidos Esas cosas El beso Una vez que me acuerdo Lo tenía Es el que más me gustaba Es la boca El de Garfield Lo tuve Ahora viene Lo tuve de grande En la casa de una novia Lo tiene un amigo Lo tiene un amigo El de Garfield Lo tiene Cenicienta Lo que me parecía Es que era muy incómodo Para hablar Sí, muy incómodo Hubo una época También Yo tuve Marca Gamasonic Ahí está el de Garfield Malísimo El de Gaturro Feliz cumpleaños Gamasonic Que era el teléfono El teléfono con velador Como venía Esa era otra El dos en uno Bienvenido al mundo adulto Es un gran ítem El dos en uno El dos en uno Lo vamos a hacer Lupa y linterna Son dos cosas Lo vamos a hacer Malísimo Para mí me gustaba mucho De estos teléfonos raros El que se parecía Un teléfono público yankee Por el que estaba en la pared Sí, sí, sí Me gusta Eso me recopaba También mandé uno Que era de vino Que nunca lo había visto Lo descubrí ahora No sé si lo tiene Manu Pero hay uno No, no Es como una botella Que tiene En el culito Tiene los botones Igual Ahí está Acá entra de por sí El teléfono de línea Claro, claro Que ya no se regaló más Con cable No se ha regalado más Cuando el teléfono Perdió el cable Empezamos a estar enchufados Qué lindo lo que contás Creo que fue un posteo De Leo Montero O algo así Otro El lapizote Tamaño tronco humano Lo tuve ¿Lo tuviste? Sí, sí, sí Yo lo tuve Todo lo que sea lápiz En mi casa Mi abuela me lo trajo de España Y era un Yo era pequeña O sea, pero qué tan grande Y ahora vamos a una foto Era un lapizote Que no servía para nada Claro O sea, servía para Es una porquería Servía para apuñalar a otro niño No, pero era lindo Era un lindo objeto para mí Un buen volumen Sí El de tronco Había uno que era como Simil Madre Sí, claro Un tronco Ese me encantaba Que estaba talladito Venía sobre todo color celeste Color amarillo Este es una porquería Sí, sí, no Era lindo Respeten El reloj calculadora Ese era muy codiciado Muy codiciado Barsky para mí tenía Tenía una ¿Vos decís? En primaria tenía ¿Lo tuviste? De grande lo compré Yo no tuve Tenía los botones muy pequeños O sea, no podías hacer una sola cuenta Sí, no, pero el chico tiene dedos chicos Y lo podía hacer Era muy codiciado Pasa que si vos vas al colegio Con ese reloj calculadora Te caen a trompadas ¿No crees? No, era un objeto de ese Era de estatus Claro, sí 100% Y en los 90 El otro estatus Con eso Era la agenda Electrónica Sí Que en un momento Casio saca una Con la posibilidad De dibujar el rostro De quien ibas a agendar Es cierto Nunca quedaba parecido O sea, tenía No, no, no Era como un avatar Que le hacías dudoso Quiero la hinchada ¿Qué opina? Por favor El 68-61-104-3 Hola toditos Lo que no se regala más Y creo que Maya Me va a acompañar en él Es Era como una fuente Con una bolita Y que tenía agua Y que giraba Como si fuera algo zen Que No sabemos para qué se regalaba Pero gracias a Dios No se regala más Saludos Qué lindo una cascada Es un gran ornamento Sí, claro Próximo domicilio Quiero tener una cascada Ojalá que la tengas, loco Pero se acuerdan Que la es la casa Como Livingstone Que tenía la cascada Y tenía unos patos Claro Pero no es una cascada real No menos vos, Matías Matías quiere la Aparte era raro Porque había que enchufarla La cascada Y caía el agua Y vos decís como La toco y me voy a quedar pegado Necesito agua corriendo Siempre Así que sea muy poquita Muy lindo El ruido El ruido El sonido Vamos a buscarla Muy bueno Para mí Esos regalos que te hacían Era una manera de decir Fue el primer soltar Te hacían ese regalo Y te estaban queriendo decir eso Soltar Voy al siguiente Este yo lo tuve La caja de música Que cuando la abrías Una bailarina Danzaba al ritmo De para Elisa Eso no me jodí No lo tuve Pero Si la caja de música Me resulta enigmática Entiendo que se hayan hecho cortos Me tira un poco para abajo Es depresiva un poquito No Es incómodo para quien está al lado Por ejemplo Yo la abría mucho Y la música sonaba sin parar Y mis padres no estaban contentos Y no tiene clase media Porque viste que tenés Las que son viejas Que son buenísimas Y las de todo por dos pesos Pero no hay una cajita que sea No hay un gris No hay un valor medio Claro Algo que tenga calidad Pero que no sea tan grosso Es verdad No hay punto medio Esta en una época Estuvo muy de moda Y se dejó de Se dejó de De regalar Qué expectativa Qué expectativa La caja de palabras imantadas Para la heladera Sí Muy buena esa Sí Ese era un regalo Cuando te ibas a vivir solo Sí Te regalaban eso Porque aparte Muy palermo ¿No? Vos crees que vas a escribir Acordarse de comprar espinaca Y no hay tantas letras No hay tantas letras Calmachicha Calmachicha Sí De ahí De ahí Un puf en calmachicha Un almohadón muy largo De varios colores O un almohadón con forma de pug Con anteojos de sol Sí Bueno que de hecho Lo incómodo lo digo Porque siempre pasaba Que venía un invitado Se encerraba en la cocina Y de repente Porque venía también Con las letras O ella te ponía pene Y de repente Vos ibas y decías Ah es gracioso Y te parece gracioso Sí Exacto Dios mío Y el último de esta categoría Este me gusta mucho Bien Maya La corbata piano Se regalaba mucho Me la regala Me la regala Carla Castelo Muy buen Cuando fenece Cuando fenece El enorme ador Que me regala Una herencia Y la tengo Y la tengo guardada Es corbata piano ¿No? Sí La usaba Adolfo Y además Es muy para vos Porque vos sos muy De hacer air guitar Air piano Y es para eso Air batería Air bajo Exacto Pero Air teclado La corbata piano Es para En el casamiento Tocarla En los 90 Claro Si la dejas larga Toca el órgano Claro Excelente Era un chiste de Corolla Toca la flauta Te iba a decir otra cosa Ah sí La de Loney Tunes Estaba muy de moda Muy de moda Muy de moda Y había una de pelota También En el mundo fútbol Y de los tres chiflados Esa también salía mucho Y también estaba La de las manitos De Mickey Yo en mi fiesta De egresados En el 95 Fui con una corbata De la guerra de las galaxias Que estaba realmente Muy buena Y que todavía la tengo Corbata graciosa Bot no No, no, no Ya no De grande La corbata y el humor Asunto separado No, sí Totalmente Totalmente Quinta categoría Entreteneme al niño Bien Vamos a empezar Con los muerde cordones A ver Los muerde cordones Eran unos Unos aparatitos Que se ponían Al costado De los cordones Para que no se desaten Y venían en Distintos motivos Estaban en Garfield Estaban en Mickey Mouse Estaban las tortugas Ninjas Yo igual quiero decir esto A favor de Juan Que le importa mucho El tema de la evolución Así como los dinosaurios Hoy son las gallinas Los muerde cordones Hoy Son los prendedores De las crocs Exacto Esos que se compran Aparte para ponerle Las crocs Avanzó mucho Primer nivel había De crocs Muy buenos pins Se llaman pins Y hoy Justamente Es quienes Reemplazaron A los muerde cordones Yo tengo muerde cordones ¿Sabes de qué? De los cazafantanos Los muerde cordones También tenían algo De estatus En algún momento Porque si tenías uno Fuera de lo común Era porque venías Era porque un tío Vino de USA De Miami Y te trajo Te trajo El de El de los Muppets Es muy una marca De zapatillas Que no existe más Pero cuando yo era chico Quería tener a toda costa Y nunca tuve Que era Bubble Gamers Nunca la escuché Una marca de zapatillas Que era como para niños Que usaban ¿Tuvieron Nike Feraldi? Sí Yo tuve Tuve Nike Feraldi Que recuerdo Me desbloquearon Tengo 45 años Tenía 18 Una novia Se fue a la costa Y compró En un gesto de amor Dos pulseras Una con su nombre Y el otro con el mío Ella usaba mi nombre Yo jamás usé su pulsera Bueno Puedes creer Es terrible Defeccionó Es terrible Yo a una amiga El año pasado Compré Dos bombachas iguales Pero con un motivo fuerte Un motivo Choripanes ¿Se llegaba a ver Claramente Que había choripanes? Es toda una tela De choripanes Bueno Pero es tipo culot Grande O es porque si Es tanguita Por ahí Casi Compré Una vedetina Y una tanga Y le dije Vos cual querés Y le hice elegir Y era de choripanes Y eso es amistad Voy con el siguiente El pupinauta ¿No lo tienen el pupinauta? No sé qué es el pupinauta Un muñecito Es el heteronauta Con la cara de soneto Un muñequito Que estaba imantado Y le rebotaba la cabeza Ahora lo vamos a ver Seguramente cuando lo veas Ahí está No No lo tengo al nariz El pupinauta No Bueno no se lo regalaron Está mirando de costado No me regalaron el pupinauta Lo que pienso Vinculado al pupinauta Es el resorte El resorte El resorte Sí Que si tenías escalera Iba y venía Por esa escalera Este salió mucho Nunca lo tuve La granja de hormigas No Tampoco La que tenía Alf La que tenía Alf Que se le muere En la cuarta temporada Cuando Cuando ¿Cuántas temporadas son de Alf? Cuatro Ah Ahí está La granja de hormigas Eso me recopaba a mí Nunca tuve Se le regalaba mucho al niño Al igual que el pececito Que era el niño que decía Que era un perro Que era un perro Que era un perro Le traían el pececito Pecito que dura dos meses aproximadamente Nada dura así El pez Me gustan las peceras redondas Mas nunca tendría Una silla Y va a tener peces de agua cálida Sí Que son más lindos Yo iba a pescar al planetario Yo también Vivía en frente Era el medio mundo Y Yo con Las mojarritas Claro Pescaba mojarritas Chanchitas Siete colores Y si tenías mucha suerte Un bagre Chiquito Yo lo hacía Pero lo devolvía En el parque 3 de febrero Y devolvíamos Y a veces llevábamos Voy a ir al tema sonido Uy, uy, uy Porque Digo La flauta lamentablemente Se sigue regalando Ya lo sabemos La armónica Menos Menos Pero hay uno que Realmente se dejó de regalar Que es la ocarina Sí, total La ocarina Ahí está No se ha visto Tengo una ocarina Que me regalaron Una vez Y vetano ¿Lo tenés todavía? Y debe estar en la casa de mi mamá Esa es otra también Te recordé en las vacaciones Porque te traían Un instrumento autóctono Uno de madera Que era como triangular Con cuerdas Sí, sí, sí Este me gusta mucho Porque Ha ilustrado Toda una generación El loco Lope Sí El loco Lope Que hoy se hace artesanalmente Que te lo explican Cómo hacerlo Pero a todo niño Se le regalaba Unos pelos medio fluorescentes Le crecía el pasto Le crecía el pasto Buena araca Hermosa araca Y por último ¿A quién se parece? A un jugador Que no Sí, sí Te voy a decir eso Después Por cancelar Sí ¿A uno que juega en boca? No No, no, no Peor Y por último Está pensando lo mismo Aparte, viste que apareció Loco Lope Un día para el otro Sí, sí, sí Crece Los Sea Monkeys Sí, pero esas son 80 Te fuiste más Sí, sí Y bueno Pero acá somos inclusivos Sí, claro, claro Acá somos inclusivos Eran unos monstruitos Que crecían Supuestamente Claro, supuestamente crecía A nadie le creció Un Sea Monkey No Pero bueno Era como Vos ponías ese polvito Y crecían unos monstruitos No sé qué Una porquería A mí me gustaría Igual que de todos Los que nombramos hoy El que sea posible Vos ver la tendencia Digamos, ¿no? Como que no todo pasado Sea pisado Alguno este año Elijamos para que vuelva Viralizar Finalmente hay un Sea Monkey vivo Exactamente Suponete, ¿no? Que cada uno Mirá este Loco Lope Qué bien conservado que está Ahí está Que cada uno Elija una ocarina Elija un elemento Y lo empiece a regalar Hasta volver la tendencia Que vuelvan Que vuelvan los lentos Que vuelvan estos regalos Que ya no se hacen Y no se olviden De arrobar A Todo Pasa Y a Maya de Bowix Siempre Gracias, Maya Oh, y la sinfonía agridulce Es perfecta para salir de acá Así que Dale, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vieron que antes de ir al súper Hacemos una listita Para comprar lo que necesitamos Bueno, pero casi siempre Terminamos sumando al carrito Otras cosas, gastando de más Swiss Medical tiene un plan para vos Para que no te pase lo mismo Con tu cobertura médica Plan S Tu plan cuando lo necesitas Marto Cotízalo ahora En SwissMedical.com UrbanaPlay 104.com UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos, que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito Y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabusi Clásicos que convienen Todos los días en Olvidate de todo Renault Quid E-Tec 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad Para planear tu escapada Renault Quid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Semana al rojo vivo Productos día en super ofertas Hasta el miércoles 20 Ravioles varios sabores día por 500 gramos a 890 pesos Puré de tomates día por 520 gramos a 450 pesos Y también rosca de pascua día por 400 gramos a 1.400 pesos Conseguí todas las ofertas también en día online y en la app día Con día llegas Exclusivo para sociofrutia Solo para consumo familiar Incluso productos de 2 gramos Superunción en máximo 60 unidades por compra Al agua siempre le pedimos algo Que riegue, que dé energía Que cumpla nuestros deseos Incluso que nos cuide el corazón Y cuando pensábamos que no nos podía dar más Llegó Glaciar Más Una nueva línea de aguas funcionales Con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar Nuevas Glaciar Más Al agua Se le podía pedir más Bebida anáclólica con 5% de jugo de limón Con vitaminas B1, B3 y B6 Libre de gluten sin TAC Bebida anáclólica con 5% de jugo de limón Con zinc libre de gluten sin TAC Hey, familia Tenemos que charlar Lo que suben a las redes Hay que aprender a filtrar Quiente mala puede suplantar Mi identidad Ya están un poco grandes Para andar buscando likes Hay que ponerle fin Piensen bien que compartir Genera mucho bullying Ojo con el Yarenting Lo que compartís Puede no ser tan divertido como pensás Aprende más sobre el Yarenting En movistar.com.ar Barra Yarenting Movistar Tomás Schneider Alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Estés donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Tenés que hacerle el dobladillo a tu jean O cambiarle el cierre Usá pegatina de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad Y al mejor precio Este anuncio puede estar interrumpiendo Tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Care Con un cuarto de cromo amectante Que cuida tu piel Dab Men Care 72 horas de protección Sin irritación Prúbalo Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Pica, pica, picadeli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños o en partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Picadeli ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas En Urbana Play El día se distiende Y la noche te enciende ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches Me estaba faltando esto Gracias por estar ahí Olvídate de todo Desconecta Este programa lo escuché una noche Creo que fue el primer día Y ese día me engancharon Me enamoré de cómo hacían el programa Y desde ese día No los dejo de escuchar todas las noches Que sigan los éxitos Pásala bien con Diego Poggi Y Anaís Castro Olvídate de todo Levanta el ánimo De lunes a viernes De 20 a 22 Olvídate de todo Otra forma de despedirte del día Hoy olvidaste de todo Buenas olvidaditos ¿Cómo están? Urbana Play ¿Cómo impulsar la equidad de género en la industria energética? Potenciando a las mujeres que ya están E inspirando a otras para que quieran sumarse Desde el momento de elegir una carrera Hasta el momento de empezar el camino laboral Un paso que sirva para que mañana seamos cada vez más mujeres en el sector Ingresá a 8m.ipf.com Y conoce esta energía que potencia Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces Si estás brindando con tus amigos Mientras tomás una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol Lo sugerimos a consumir solo por mayores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Mucho gusto, yo soy Wati Encantado de conocerlo Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, yo soy Wati Estamos en vivo para el programa de Matías Martí Y todo pasa, ¿eh? ¡Para! Y me encuentro con grandes figuras, ¿verdad? Todo pasa en Urbana Play Un buen nivel de amabilidad En la esquina de Cabrera y Rabiniani Y mucho gusto, soy Wati Yo soy Wati Buenas tardes El saldo es positivo siempre ¿Cómo andas, chicos? Yo soy Wati La vida está hermosa Pará, pará, no te me vayas Hoy es un día muy especial para Seba Wanreich Porque cumpleaños a Anita Martínez ¡Feliz cumpleaños, Anita Martínez! ¡Bravo! Quien también trabajara en el primer Taze Sport Por ese canal deportivo que hoy ven Un día empezó su programación Y entre las figuras estaban un Gonzalo Bonadeo Y un Alejandro Fabri Y entre las figuras emergentes, jóvenes Un Mariano Kloss y un Matías Martín Sí, me acuerdo Por ejemplo, y Anita Martínez hacía el programa Vida Junto con, me sale Alfredo Simón Pero no estoy seguro si era Alfredo No me acuerdo No, de bigote, un bigote Dalí Ah, no, no, el movilero que apareció en Canal 7 hace poco Está en TV Pública Bueno, no sé ahora qué será de la vida de TV Pública Pero Anita Martínez y Alfredo Simón Me hacía mucho Adelmar Adelmar es excelente, es mar de fondo Es mar de fondo con Fantino En esa época, te dice Con Faustino Yo veía siempre todo el mediodía Fútbol por dos, obviamente Con Mariano y Cristian Garofalo Producción, Martín Souto Ahí va, con el ping pong El ping pong que veías cuántas veces había pateado al arco cada uno Me acuerdo de eso Bueno, me acuerdo Club Social y Deportivo Con Fanta Esa fue mucho después Y el tuyo era Fuera de Juego Fuera de Juego Termina Fuera de Juego Y Fantino va al casting y queda Para ser fuera de juego Dura, no sé si dos meses o seis meses Fuera de Juego No caminas en Club Social que anda mejor Sí Pero levantan Club Social que duró un año creo Algo así Y va a mar de fondo que es el éxito Con Fantino y Meteoro Había uno que le decían Meteoro Exacto Y tu programa era el de You tell us all the night Exacto I'm down de los Beatles version Aerosmith Sí, sí, me acuerdo Era así señor En la apertura En la apertura tenía esa canción Disculpen, fue hace solamente 108 años ¿Quién más cumpleaños? María Eugenia Molinari Ya le hablamos de esa época Diosa, Diosa total Sí Laburaba en El Agujerito también La rubia y la morocha Nancy y María Eugenia Molinari también Hoy cumple Ciro Pertuzzi ¡Bravo! Cada tanto nos preguntamos ¿Dónde anda Ciro Pertuzzi? Él tiene su banda jauría ¿Será feliz? Yo creo que sí Yo creo que Se corrió un poco del centro de la escena Puede ser que se haya ido a vivir a Córdoba No recuerdo bien Pero tengo la sensación En una época Ataque era de caballito Y por lo menos Ciro andaba por caballito Y ensayaban en la calle Numancia Que es una calle Un pasaje ahí en caballito Entonces cada tanto era medio como sacarte la sortija Me crucé un ataque por la calle Me crucé, claro Clásico Gente que fue a su casamiento Sí Me dijo El mejor casamiento El mejor casamiento que fui en mi vida Porque copió lo mejor de todos los casamientos a los que fue antes Digo, porque hubo buenos números Buenos números Mejores números de mi vida La comida mejor de mi vida Bueno Mejor de mi vida Todo mejor de mi vida de ese casamiento Ojalá que nos vuelva Que lo haga Vuelva a hacer Que renueve sus bodas Ya se casó Y que renueve y nos invite El otro día escuché de alguien que se había casado Y festejaba el año de casado Muy bueno Mirá Un año de casado O fiesta Sí Muy bueno Nick estudió inglés en Yadei, en Flores Un lugar que ya no existe más Pero yo fui ahí Y también fue Guillermo Andino Para nosotros es muy importante cruzar Las tres figuras de ese lugar Las tres figuras grandes de ahí Sí Y hablando de gente querida Mauro Zárate también Claro que sí Cumpleaños Gente con nombre de localidades hay Zárate Martínez El técnico de Boca Sí, sí, sí Martínez Es una localidad Palermo Palermo Martín Palermo Hay millones Tiene que haber más Discoteca Núñez De localidades Sí, sí Yo la tiré y no me está saliendo ninguno Eso me preocupa Moreno Moreno Pelgrano Reinaldo Carlos Merlo Rey Por paso del Rey Sí, claro que sí Alejandro Rey Y así debe haber un montón más Un millón Un millón Julio Ramos Sergio Ramos Diego Ramos Sí Diego Ramos Sí, sí, sí Un montón Qué lindo Y Cacho Olavarría Sí No existe Bueno Más, más, más Hoy el caramelo Nini Marshal Fallecía Pero me salté un par Sí, 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 te salté a Mauro Zárate Y al Chipi Varijo Vamos, Chipi ¿El Chipi Varijo qué es? ¿El cumple? Sí Feliz cumple al Chipi Varijo Qué grande el Chipi Varijo Lo tenemos que invitar Bueno, está con el consejo, ¿no? A mí no te ve ¿Está con el consejo? No estaba en un momento O en inferiores En inferiores Están inferiores Mandale un mensaje Marcos al Chipi Varijo Al Chipi Varijo No, no te da buena Sí, me gustaría que venga Y cumpliría Gerardo Sofovich Sí Quien falleciere el Día de la Mujer Exacto El 8 de marzo, ¿verdad? Se lo extraña, sí Y cumpliría años hoy Sí, y el caramelo es la muerte de Nini Marshal La número uno La número uno de todos los tiempos Junto con Tita Merelo Hoy es el Día del Sándwich de Vilanesa Saludamos a todos los tucumanos Que con una movida publicitaria enorme Lo pusieron a un peso con 50 Y se desbandó Y era la tapita de los ramones Sí, me mata porque Un par se colaron Pero ¿cómo lo hace ponerlo con 50? Qué incómodo, qué error Aparte te llevas mil pesos Te compras un montón No se puede Día del trabajador telefónico Existe porque ahora es todo celular Bueno, pero sí Son esos No sé si entraba en esta Mi abuela era la del conmutador La que decía Lo comunico Y cambiaba la ficha Viste, y te comunicaba Y escuchaba todas las conversaciones Y en 1919 se fundaba La Asociación Argentina de Actores Que ya tiene 105 años Impresionante No lo sabía Trabajo más importante de todos Y en 1965 Primera caminata lunar Del soviético ¿Cómo primera caminata lunar? Claro Alexei Leonov Pero entonces la carrera de la luna No la ganaron en el año 69 No, no, no puede haber llegado a la luna ¿Cómo haber llegado antes a la luna? Si El chiste No, no, no Rusia reconoce que Estados Unidos Llegó primero a la luna Y llegó en el año 69 a Estados Unidos Pero pará El día del amigo justo llega Pero ellos Pero ellos sí llegan antes a No, pero caminata lunar no puede ser No, caminata no Pisada de luna a Estados Unidos Pero ellos llegan antes Primer paseo espacial Vos ves Hay una serie de hitos En la industria Me sale En la carrera espacial En la carrera espacial Son todos soviéticos Todos Tipo 20 Hasta que llega Un solo hito de Estados Unidos Que es pisar una primero Claro Y con eso se los come crudo Este es el primer paseo espacial El primer camino espacial Pero no camina por la luna No, no, no pisa la luna La luna la pisa primero Poné walking on the moon Ariel Cipolla al micrófono Porque usted sabe mucho De la carrera espacial Ariel Cipolla Walking on the moon De polis Tiene que sonar para mí Me parece que el primero Me parece que ya es un mal arranque Bueno, bueno, bueno Es un mal arranque me parece Tengo datos finos Pero me parece que El primero en hacer El vuelo orbital Sobre la luna fue Rusia No Estados Unidos Correcto El primero en descender En la luna fue Estados Unidos Pero una cosa es vuelo orbital Y otra es caminata lunar Correcto, exacto El primero en irse a la B En la luna es Estados Unidos Digamos El primero que desciende Correcto, exacto Excelente Me posee un Wikipedia De un ruso Sí, Leonov 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 Banzo Pero pará En los datos En los datos que tiene El casorio Firma Y a veces Sí, la firma Nunca vi capaz que la firma No, está en algunos En Wikipedia está la firma Pero pará Para que la falsifiquen Leonov Benedetto A ver, voy a buscar Matías Martínez La voy a buscar Me da una vergüenza total Si está mi firma Indigno Yo no soy Matías Martínez Nombre artístico Matías Martínez Periodista y conductor A ver qué dato está mal Ya te digo Chequeemos datos malos De la Wikipedia Se retiró por una lesión Jugando en Vélez Eso no es verdad Bueno, es verdad Que fui a entrenar Que me fui de vacaciones Que estaba lastimado Y que no volví a ir Pero es que me retiré Del fútbol Lo bueno que dice Me fui de vacaciones Hijos, tres Entre paréntesis Incluido Luca Martín Porque ya es conocido Porque ya es conocido ¿Por qué no lo iban a incluir? Ponen las madres Habla de tu papá Sí, esa foto que me pone ¿Habla de mi papá? Dice su padre Jorge Martín Era dibujante, animador, pintor y grabador Estudió periodismo Deportes a voz Estudió, actuación un tiempo Y tuvo un papel en la telenovela Aprender a volar También fue modelo publicitario Basta, no leas más Impresionante Impresionante Vida personal No leas No, vida personal Transactoria Hay la mitad de los programas Tengo tu filmografía ¿Querés tu filmografía? ¿Filmografía? Sí Los Increíbles 2004 Sí, es verdad Síndrome de doblaje De la voz argentina El destino de Lucón Cameo ¿El qué? El destino de Lucón Creo que esta es 100% lucha Si no me equivoco Ah, sí, sí Con Luca Actuamos los dos Con Luca de 6 años Back to the Siam 2013 Cameo Bien, verdad, verdad Nunca la vi, pero es verdad Me casé con un boludo 2016 Cameo Sí, la película arranca La pantalla está negra Se escucha mi voz Se escucha mi voz Está bien hecho esto, eh Entrevistando a Adrián Brando Es lo primero que se escucha Es mi voz Adrián López Suárez No llores por mí, Inglaterra 2018 Martín Sí, Martín era mi persona Sí, sí Lo que le falta Cinco películas yo de tengo Sí, bueno Lo que le falta para mí Dentro de los hitos de tu carrera Es poner a No, yo podría El robo del siglo también Todo lo demás está, eh Después hay una lista No, no, para mí Pero destacaría también El robo del siglo, eh Pero está en la lista Pero no dice En radio hizo Ah Está todo pasa Sí, sí, sí En radio dice Rock and Pop Novia del Átomo Y el robo del siglo Metro, basta de todo Urbana Play, todo pasa Pero no está en el apartado Carrera El apartado Carrera Dice tres, cuatro cositas Pero no pone el robo del siglo Al nivel de Vértigo, basta de todo Claro, claro Escuchame, los hitos También fue modelo publicitario Sí, sí, sí No me quemés No me quemés Y una de mis primeras gráficas que hice en ese rubro fue con Mariana Fabiani De unos 16 años Que la veo en el VIP de Urbana La miro, me mira Y yo la miro pensando Qué parecida a Mariana Fabiani Como Pero Y me voy Y le quito la mirada Después me dicen Estaba Mariana Fabiani La mira a la cara Nos miramos Y mi conclusión fue que no podía estar ahí Entonces no la saludé Y le mando un beso muy grande La versión de Mariana es Me miró a la cara Nos miramos Y se fue Y me golpeó No, no Andaba preguntando si estabas bien Aparte hace mucho que no la veo Y la vi como muy No sé Muy bien Muy joven No dije Por ahí no es Por ahí es alguien que se parece Mirá Me arrepiento Ella le andaba preguntando a la gente si estabas bien Estaba en la cola del helado Ella Había unos heladitos muy buenos Hace la cola así Ningún problema La conozco de que tiene 16 No se le caen los anillos A ella y a su madre Exactamente Y de conocí Sus dos esposos conocí Sabores clásicos Yo pedí dulce de leche Con dulce de leche Y limón caramelizado Caramel, limón No sé cuál era Para mí ella pide sabores clásicos Porque viene de un linaje clásico Como su gran abuela Exacto El uno Che Bien ustedes Bien Moco, gracias por haber venido Vamos hasta las 6 No era la caminata lunar No era la caminata lunar No, no pisó la luna No seas ignorante Que hay un montón de gente Que no se está viendo Están pasando No, no Caminata lunar pusiste Acá dice Caminata Primera caminata lunar Primera caminata Paseo lunar Paseo inmoral Es un tema de redes Cerati velero Lunar es Cerati velero Sí, sí, sí Tranquilamente Estoy para escuchar Jungle De Lollapalooza Otra de las grandes bandas Que tocó el día sábado Va con 74 Sin intro Tomá ¡Está bien! imaginen Doblá Un흑 Acá Están Necesit 起こ Sem Suka ¡Gracias! 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 Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Tengo un dato para la oficina que te puede encantar Sube Si bajas el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en Lora Pico Ascensor lleno Pero te paso un dato mejor Si pasas tu sueldo a BBVA Te dan hasta 150.000 pesos de bienvenida para que compres lo que quieras BBVA, creando oportunidades Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes, 17 a 20 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortita Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Algunos dicen que la cerveza sin alcohol No es cerveza Entonces Si estás brindando con tus amigos Mientras tomas una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol Con el mismo sabor de una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor Sin alcohol Cerveza sin alcohol Por eso queremos ser consumida Solo por mayores de 18 años BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia de Disney En un solo musical Últimas semanas Despedida el 31 de marzo En el Teatro Ópera Entradas en venta en Ticketek O en DisneyLacajaMágica.com Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Somos Urbana Play ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay! ¡Toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Supermayorista Vital En Supermayorista Vital Vas a encontrar las mejores ofertas Para ahorrar y disfrutar Insecticida Raida Azul Por 370 380 centímetros cúbicos 2.389 pesos Además 6 cuotas sin interés En aires acondicionados Y TV seleccionados ¡Aprovechá! Smart TV 55 pulgadas 4K Llévalo en 6 cuotas sin interés De 83.299 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Oferta válida hasta el lunes 18 de marzo del 2024 Vas a agotar stock Llegó el último remix de Visa Rap Y suena así Nuevo Axe Black Remixed Una fragancia con notas de Visa El nuevo efecto Axe Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Bebar con moderación Provia subida a menos de 18 años ¿Cómo impulsar la equidad de género en la industria energética? Potenciando a las mujeres que ya están E inspirando a otras para que quieran sumarse Desde el momento de elegir una carrera Hasta el momento de empezar el camino laboral Un paso que sirva para que mañana seamos cada vez más mujeres en el sector Ingresá a 8m.ipf.com Y conocé esta energía que potencia Europa sufrió el verano más caluroso de su historia Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados Este verano en nuestro hemisferio Hemos sufrido temporales extremos Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes Durante los próximos meses Estemos alerta Seamos conscientes Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Urbana Play 104.3 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Somos Todo pasa Todo pasa La tarde de Urbana Play Pasa todo Todo pasa Pasa Bla 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 Para siempre Para escuchar este tema de fondo Hoy un sobre con A y otro con E Me gusta más Babé Me gusta más Babé Y Picaflor Picaflor sobre todo cuando hace Hace un sonido El de Picaflor El otro día Me acordé del juego porque pensé en la banda Ráfaga Y dije Tiene que estar en Palabras Macabras Ojo que por ahí es respuesta No, no está Me acabo de picar Me acabo de picar Es que el Palabras Macabras cierra con una canción de una banda que tenga solo una vocal Palabras Macabras es el sobre 1 El 2 Puede ser Pesebre 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 Sí, sí, sí No sé Algo con E Pesebre bebé Bebé en el pesebre Bebé en el pesebre Bebé en el pesebre verde Todo perfecto 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Música maestro ¡Vamos! ¿Qué hay de regalo? Jiménez Rotura de Ligamento Cruzado Sí, no, es un garrón, un garrón Dos kilolitros de una altra Volta El helado más rico que podés tener Buenísimo Fui el otro día Ya no queda Volta en mi heladera Por eso mi freezer La verdad que el Volta corre peligro Me lo termino devorando Y eso que no pedí Bananita Volta Sí Y Chocotorta Que no recuerdo el nombre Pero no te imaginas que es Chocotorta Quiero hacer público lo que me está pasando en este momento Decilo Mientras esperamos que se conecte una persona Adelante Me llega un mensaje por DM de Instagram De la cuenta Bochini Oficial Me dice Hola Clemente, ¿cómo estás? Soy el Bocha A lo cual mi esposa Que te escriba el Bocha Emocionante El Bocha ni sabe qué es El ídolo, hijo Entonces el Bocha sacó foto Y hizo nota con nosotros Pero yo no estuve ese día Entonces le digo Hola, el Bocha aposta O el que le maneja la cuenta Y me contesta Ja, ja, ja El Bocha Pasame tu número y te llamo Que te quiero comentar algo No es el Bocha No es el Bocha No puede ser el Bocha No te es el Bocha Disculpame Voy a parafrasear A un famoso periodista Y relato Y decirte ¿Y si te llama el Bocha? No es el Bocha Dale el teléfono de Guati Dale ese número Que yo ahora cuando estuve en Las Vegas Por favor Tres o cuatro Tres o cuatro Wi-Fi gratis Me pidieron Me pidieron mail Y obviamente fui con el de Guati Obvio Cuando estás Wi-Fi Arroba Hotmail Gerardo Javier Le digo contame por acá No, Walter ¿Sabes cuál es? Si le digo contame por acá Lo siento como una falta de respeto Pero no puede ser el Bocha Vos tenés la duda Ustedes se imaginan el Bocha usando Instagram Realmente Pero escondes una breve duda Tirando fueguitos Lo imagino tirando fueguitos y bombas ¿Te manda un fueguitos? Para mí manda fueguitos y bombas No, no, no No hagamos un tres veces Porque no Aparte vos sabés que no va a rendir Alguien va a jugar con nosotros Al 47756688 Llamás a Lisa al aire Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, hola ¿Quién es? ¿Pero escucha? Sí, perfecto Con manos libres ¿Quién es con manos libres? Manuela, Manuela Agarrá el teléfono Manuela con manos libres Agarrá el teléfono, Manu Agarrá, Manu Bien Manu ¿Estás en zona oeste? No ¿Dónde? Estoy en Villa Ortúzar Qué lindo Lindo barrio Ortúzar va sin H Oh Sin H Sin H ¿Nos hemos cruzado en algún momento, Manuela? No ¿La viste a Emilce por la calle? Tampoco ¿A Juan Minujín? Qué emoción No, tampoco No vio a nadie ¿Dónde vivís? Crucé fue a Miss Bolivia Que vivía acá a la vuelta Manu ¿Ph, apartamento, casa? ¿Dónde? ¿El de adelante, el del medio, el de atrás? Ojalá que no sea el del medio El primero ¿Pros y contras de tener el primer PH? La verdad es que no me llega mucha luz Aunque sea el primero Porque tengo una pared adelante Claro Es todo pared Pero lo bueno es que ¿Tenés terracita? Ponele terracita patio No Tengo un patio Patio Patio, bien Qué lindo tener un patio ¿A qué te dedicas? Soy docente Mirá, ¿y cómo estás? ¿Dos? Diría San Pablo Bien Tranqui, arrancando ¿Nivel inicial? No, de secundario Uy, qué quilombero eso Matemáticas ¿De qué año? Uy, la de matemáticas Tengo primeros años, terceros y cuartos Y cuartos ya muy hormonados, ¿no? Sí, ya con olor Sí, sí Los de primero me parecen un poco más terribles Ah, sí Yo pensé que los de cuarto están como alzados todo el día Yo siento que están un poco más civilizados Porque son más grandes Más institucionales Los de primer año están descubriendo sus cuerpas No conocen el bien y el mal Claro, todavía están ahí al borde No definen por penal No, no, no Manu, ¿estás en pareja? Sí, estoy en pareja ¿Y el último beso de lengua cuándo fue? Ayer Uy, no, hace unos días Y sí ¿Conviven? Sí, convivimos ¿Se fueron de vacaciones? ¿Tuviste la chance de tomarte vacaciones en este verano tan difícil? Sí, por suerte me fui, pero no con él Me fui con mi hermana, que seguro está escuchando Así que le mando un saludo Gracias, hermana Estuvimos con ella a Tucumán en tren New Yorkumán Tucumán en tren ¿Cuántos días estuvieron? Sí Y era como un día y medio de viaje Y estuvimos una semana ahí ¿Y qué hicieron en Tucutucu? La verdad es que descansamos bastante, caminamos también ¿Pero por el centro de Tucumán o fueron a Tafí del Valle? No, fuimos en Tafí, en El Mollar En El Mollar Comieron Empanadas De milanesa, empanadas ¿Sabés qué sándwiches de milanesa? No comí, pero sí vivía tamales y humita Te hago una pregunta Está mal, eh Sos docente, vivís en Villa Ortuzar Humita Y te fuiste de vacaciones en tren a Tucumán ¿Sos progre? Sí Eh Votó a Grabois ¿Quién sé yo? Sos progre No está mal, eh Te lo está preguntando No, no, no Lo pregunta un progre como yo ¿Sos progre? Sí, más o menos No, nadie es Villa Ortuzar Villa Ortuzar No, ¿y quién se va a colgar? Ser progre es como ser quíster Más o menos Sí, sí Más o menos ¿Sos progre? No, no, no Nazi sí, pero progre no ¿Una banda que hayas vista en este 2024? ¿Viste alguna banda? Eh, no No, no Pero voy a ir a ver a los Jonas Brothers Dentro de unos meses Impresionante ¿Viste alguna vez? ¿Le gustan las murgas? Sí, obvio Yo soy murguera ¿Viste alguna vez en vivo a Sudor, marica? No, no lo vi en vivo La garbita ¿Tenés traje, todas las vestimentas típicas? Sí ¿Y cuál es tu murga? Acá la murga del barrio ¿Cuál es tu murga? Portadores de alegría Portadores de alegría Positivos Tan negativizados en esta época Impresionante Los portadores El quilombo que te da positiva La alegría Solo soy portador Es una docente Así que tiene conocimientos Como para contestar Por supuesto Nuestra palabra macabra Todo con A Responde Manu Sí ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Vamos a intentar Va a quedar mal con los alumnos El apellido del invitado Que vino hoy A Todo Pasa Vino un famoso actor Su apellido es Por ahí prendió recién la radio ¿No lo escuchó? Pero protagonista de Muñeca Brava Arana Arana ¿La ayudé mucho? Sí La ciudad española que según la famosa canción Es la tierra soñada No, no, no Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti ¿Cuál es? Incorrecto Granada La película donde Jim Carrey Se encuentra una careta de color verde Flotando en el mar La máscara El nombre del mítico estadio de Río de Janeiro Maracaná Bien Qué nombrazo Maracaná Está muy mal meter la mano en la ¿Qué? ¿Bañera? Lata Todo con A Y pierde Sí Acá perdió Acá perdió Acá perdió ¿Cómo no va a decir toda buena? Acá perdió ¿Cómo haces si bañera? Está muy mal ¿Cómo haces si bañera? Y además no está mal ¿Y qué hay mano en la bañera? Y si está papá bañándose No sé si está bueno No, pero quizás si estás con una mano Con el secador de pelo Metés la otra y Pumba ¿Qué le damos? ¿Dos unidades y queda eliminada? Tenés muchas chances de perder para siempre Nueva regla Queda eliminada Está bien la regla Una sola letra Tenés que decir Manuela te queremos igual Ídola igual Y te respetamos La verdad es que te pone nervioso Estar acá en ese lugar En casa más fácil Así escuchando Manuela Sos progre igual te lo quiero decir Te besamos Te besamos Te abrazamos Bueno, abrazo grande Gracias Una leche Chocolatada Qué temazo, hijo Entero ponelo Qué lindo Suena bien Es una señal Es una señal Llámanos Bocha Tomá Es el Bocha Es el Bocha Es el Bocha Te doy mi teléfono Para mí claramente No es el Bocha Es Bochini Y además justo habíamos hablado de Bocha Es Jarabina Es Jarabina No es Bochini Atención Bochini Jarabina Independiente Bochini Segundo tiempo Bochini Uno más al aire El 4775668 Independiente 2 Boca 1 Bochini Hola, buenas tardes Hola ¿Quién es? Guillermina Ay, qué lindo nombre Qué sexy Qué lindo ¿Cuántos años tenés? Para que anoto a Ille Tengo 59 Hermosía Soy profe jubilada de lengua y literatura Wow Otra profe Tiene muchas chances de ganar Busca cámara Pero no escuché recién la última regla que le permitieron a Manuela Tranquila Tranquila Que si dice una palabra que no sea todo con E En tu caso quedas eliminada Ajá Porque las respuestas son palabras que tienen solo la letra E Solo incluyen la vocal E La vocal, ¿no? Hay otras letras, pero vocal es solo la E Sí, sí, claro ¿Lo entendió? No, sí, clarísimo Excelente tiene que decir Guillermina, ¿cuál es tu segundo nombre? Poseés Poseo tres nombres ¿Abel? Guillermina Daniela Verónica Muy lindo Wow, tres nombres largos Largos Dos de cuatro sílabas ¿El apellido es largo también o corto? Y el apellido es largo Badarasco Google y el mimpietro Guillermo Guberman 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 No, con G, con G Guberman Tu, tu Tu, tu Guberman Tu Sí Tu Guillermina En la playa ¿Qué rol jugás? Estás en la sombrilla Te metés al agua ¿Ya empezó el juego? No, no, no No, no No, porque estaba pensando para contestar con él Claro Y en la playa Me quedé trefe Soy la que se va al mate Qué lindo Tirada tomando sol Voy al agua Ojo esta hora Que yo el otro día muy suelto A la playa Ofendo al público menzana Que todavía me hostiliza con amenazas de muerte Y me reclama un pedido de disculpas Que yo, de mil amores, lo haría Si se juntan todos Le pido disculpas y las aceptan Hacé un pedido de disculpas Para que Yo no te escuché 3 mil comentarios bardeándote No sirve, no sirve Sentido No, no, no Al contrario Que se junte el Ama la playa Nada Lleva mate Ama la plancha Sí Tapas En nalga Sábana 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 blanca Badraco Badraco ¿Qué temazo esto? Ama las lanchas ¿Viste el United Liverpool? Lo vi, lo vi 4 a 3 Partidation Qué maravilla Partidation total Cómo lo gana el Manu El Manu Amol Manchester United Sí, jugó bien Hizo un gol Mirá, ahí está el gol de Alexis ¿Lo conocés a Alexis McAllister, Guillermina? Maca Se fue Guillermina Guille Acaba después de morir Guille ¿Estás ahí? Sí, acá estoy Acá estoy Qué susto Qué susto Bueno, palabras Todas con E Tenés que responder Guille ¿Estás preparada? Preparada ¿El nombre de la montaña más alta del planeta Tierra que escaló Facundo Arana? Everest Claro La muletilla más común que le escuchamos al señor Burns Excelente Excelente Lo que se arma en la previa de la Navidad, además del arbolito Pesebre La bebida alcohólica que más se toma en la provincia de Córdoba Fernet Claro El color de la camiseta titular de la selección de Nigeria y de ferro Verde Sí El apodo del tenista argentino, Diego Schwarzman Peque Claro Gonzá Conti siempre nos cuenta que era fan del programa televisivo Gente que busca Gente Sí, mirá Gonzalo El producto líquido que usamos para lavar los platos Tetergente Si te digo, Empresa Eléctrica del Ecuador ¿De qué club ecuatoriano de fútbol nos estamos refiriendo? Edek Bien, está bien, un error Un error El nombre del personaje animado de Warner Brothers Representado por un zorrino francés Eternamente cancelado, digo enamorado El zorrino El zorrino que le daba besos a una gatita Que enamoraba Se llama Pepe Lepe Pepe Lepe Un acosador Palabras Sí, canceladísimo Reino Palabras Pero ocho unidades Guille, sos campeona regional Bueno, muchas gracias Excelente Dos kilos de volta ¿Y qué se ganó, Guille? Dos kilos de volta El helado argentino Helados, café de especialidades, bombones Todo para pasar una tarde diferente Con amigos y familias ¿O en pareja? Guille, ¿estás en pareja? ¿En parejada? Estoy casada con Horacio Tengo dos hijos Uno de 18 y otro de 21 Y tenemos un perrito, Lolo Alegría Así que bueno, vivimos Un hijito de cuatro patas Un amigo, un amigo Lolo Impresionante Guille, un beso grande Quedate hablando con Martín Santabacha Bueno, muchísimas gracias Un beso para todos Un beso grande Un beso para vos también Hasta luego Gran persona Educada, buena gente Se la nota resiliente Empática Yo la extraí en Juana Molinete La otra semana Este jueves no, el otro Para evitar este territorio Sí, hace falta La resiliencia de un encuentro Como solo ella nos puede dar ¿Hay una tanda? ¿La última? Buah Urbana Play 104.3 Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Aprende inglés en el CUI Y amplía tus oportunidades Cursos de 2, 3 y 4 meses Por Zoom y presenciales Inscribite hasta el 20 de marzo Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UBA Contactanos en www.cui.edu.ar O al 5353.3.000 Con Movistar con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas A 11.990 pesos Sumás dos meses gratis De Movistar TV Sumate a Movistar con todo Promo valida del 6 al 31 del 3 de 2024 Más info Movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad Técnica geográfica Hoy compré cebada gauchada Me la cociné mientras cantaba Hacer el gel Y es solidaria Cada paquete que llevas Le das cebada a muchos más ¡Genialidad! Come cebada gauchada Es rica y nutritiva Conseguida en el superlientada.com.ar Pica, 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 pica deli Podés retirar por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños son partidos Son la previa Si se pica la pedimos en Pica deli ¿Cuándo le sé? Pica deli ¿Cuándo le sé? Pica deli ¿Cuándo le sé? Pica deli Llegó el último remix de Avisa Rap Y suena así Nuevo Axe Black Remixed Una fragancia con notas de visa El nuevo efecto Axe Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Semana al rojo vivo Productos día en super ofertas Hasta el miércoles 20 Raviones varios sabores día por 500 gramos a 890 pesos Puré de tomates día por 520 gramos a 450 pesos Y también rosca de pascua día por 400 gramos a 1400 pesos Conseguí todas las ofertas También en día online y en la Día Con Día y Gas Exclusivo para socios Día solo para consumo familiar Incluso productos de otro programa Suponación en máximo 60 unidades por compra Ciro y los persas Vuelven al Movistar Arena Después de 4 shows agotados Nueva funciones 8 y 9 de agosto Entradas a la venta en MovistarArena.com.ar Produce 300 Tomás Schneider Alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider Enterando Debole con moderación prohibida subenta a menores de 18 años Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y enterate de todas las novedades Todos los jueves Peugeot 208 Presenta una nueva edición del 21 De Todo Pasa ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos Y habrá un nuevo ganador ¡En cesta el triple! Peugeot 208 El futuro nos atrae ¡En cesta! Cuando se trata de cuidar a los que más querés Buscas dar el 100% Hacelo con Ayudín Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Llevala a Lavandina Número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base Nielsen EQ Retail Index Lavandinas Abril 2023 Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Gugus Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Gugus Island Lager Este vuelo está patrocinado por Gugus Island Lager Nueva cerveza Gugus Island Lager Gugus is here Beber con moderación Previa su venda a menor de 18 años Ponele y le ereta en mate o al café Y disfruta esa dulzura que querés Te encontrás con la dulzura Y le ereta está en tu vida Y te encontrás con la dulzura La 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 y le eret Los viernes Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax Con música en vivo en el atardecer de vuelta y media Corona hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia de Disney en un solo musical Últimas semanas Despedida el 31 de marzo en el Teatro Ópera Entradas en venta en Ticketek o en DisneyLacajaMágica.com Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Tenés que hacerle el dobladillo a tu jean? ¿O cambiarle el cierre? Usá pegatela de Pegamil Pegamil, una familia de soluciones de calidad y al mejor precio Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos, que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Semana al rojo vivo Productos día en super ofertas Hasta el miércoles 20 Raviones varios sabores día por 500 gramos a 890 pesos Puré de tomates día por 520 gramos a 450 pesos Y también rosca de pasco al día por 400 gramos a 1.400 pesos Conseguí todas las ofertas también en día online y en up día Con día llegas Exclusivo para socios por día solo para consumo familiar Incluso productos de los programas o promociones en máximo 60 unidades por compra Llega Prescolar Genios Un libro de actividades donde el aprendizaje es diversión Escribir, recortar y pegar, contar y muchas más propuestas Para estimular la creatividad y desarrollar habilidades clave para el aprendizaje Todos los meses un regalo para completar las actividades Con esta edición 12 crayones de colores Ya está en tu kiosco, Prescolar Genios Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Prúbalo Al agua siempre le pedimos algo Que arriague Que dé energía Que cumpla nuestros deseos Incluso que nos cuide el corazón Y cuando pensábamos que no nos podía dar más Llegó Glaciar Más Una nueva línea de aguas funcionales Con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar Nuevas Glaciar Más Al agua Se le podía pedir más Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón Con vitaminas B1, B3 y B6 Libre de gluten Sin TAC Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón Con zinc Libre de gluten Sin TAC ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio ¿Cómo impulsar la equidad de género en la industria energética? Potenciando a las mujeres que ya están E inspirando a otras para que quieran sumarse Desde el momento de elegir una carrera Hasta el momento de empezar el camino laboral Un paso que sirva Para que mañana seamos cada vez más mujeres en el sector Ingresá a 8m.ipf.com Y conoce esta energía que potencia Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Provia subida menor de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves Esto es Todo Pasa Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Tu cariño sería muy feliz Llegó Todo Pasa Palmas, Palmas La tarde de Urbana Play Palmas, Palmas Yo me estoy enamorando Todo Pasa Presenta el clima Ere Europa 25 grados 8 Todavía caluroso y húmedo Tras las tormentas Y el sosiego De un gran fin de semana Lola Palucero Mañana Tocamos los 28 Miércoles 27 Con alguna precipitación Martes y miércoles A la noche Presentó el clima Ere Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag Ere Europa Tú decides Gracias a Bilbo Café Una experiencia para los sentidos Un exclusivo blend de café Desayunos, branchas, almuerzos, meriendas Pastelería artesanal Conocer las sucursales de Villa Urquiza La Pampa 5501 O en Crisólogo La Realde 6289 Acercate a Villa Crespo En Velaustegui 802 En redes sociales Arroba Bilbo Café También los productos Los podés comprar En bilbocafé.com Dicho esto Este aplauso Es para ustedes Vuelta y media También para nosotros Para nosotros que aguantamos Este lunes ¿Cómo están? Muy bien Excelente Excelente Ha pasado de todo el fin de semana Y acá estamos para hacer Bueno Un programa del carajo Muy arriba Qué bueno Ahorita no le gusta Que diga del carajo Así empieza la semana ya Me gusta usar carajo Para lo que es Es el lugar del barco Que siempre alguien te explicaba Que el carajo Era un lugar al que te mandaban El carajo Bueno no Pero como hablar bien de alguien Dice es un músico del carajo No se parece de virtud Me parece muy fuerte La J ahí A mí me gusta mucho Ajo Más rico que la mierda Sí A mí me gusta Contundente A mí me gusta por ejemplo Una locutora de la puta madre Que lo parió Exagerado Y así va cada vez más grande Más grosero Se pierde la manera Entiendo que de la hostia No quiere decir Pero bueno Ahí todo es su antigoicismo Hoy los muchachos De Fútbol o Muerte Reciben a Alejandra Maglietti Con muchísimo respeto La presidenta de un consorcio Es de armas tomar Es de armas tomar Casi nunca vienen mujeres Así que Faltan minas chicos Vamos a ver si se pueden abrir Los chicos de Fútbol o Muerte De construir Muchas veces pensé Que la piba era Maglietti Porque tiene como el mismo color Pero nunca le ve la cara No, no la dejan No es la Ale No la dejan aparecer No es la Ale Está bueno debatir con Maglietti Un montón de cuestiones Sí Mucho carácter Firmeza Además Bueno Fue botinera Y fue voz del estadio En el Monumental Qué lindo Ah, no sabía eso Y Electro Star No, obviamente No, no sabíamos esa parte Que es muy linda también También Sí, también Sí, claro que fue Electro Star Con Dominique Pestaña Con Ivana Palotti Sí, que contó Que todas las voces La hacía una misma chica Sí, es verdad Conozco a la chica Sí, muy bien, Juan La hacía las cuatro o cinco voces Ella, muy buena Muy talentosa esa chica Me imagino Sí, sí, sí Sí Bueno, chicos Bueno, ya que estamos Y el fin de semana Hubo Cancha Espectacular, sí Hubo Lollapalooza Hubo Lollapalooza Cancha Caramelo Yo estaba con Juan, Julita Sí Cuando River hizo el tercer gol O cuando nos enteramos que ganó Y me dijo Estoy muy contento por mi amiga Me dijo Juan Y sabés que lo sé Sé que lo podés sentir Ahí me dijo Soy de las pocas hinchas de River Que quiere, me lo dijo Y él es de las pocas hinchas de Boca Me dijo así, Juan Respeto Sí, sí, sí Además me caga Porque con los hijos y todo Los quiero a todos Claro, claro Entonces ahora Quiero a más de un hincha de River Hipócrita Y bueno, pero es así Hipócrita Yo vi a un Seba padre Padre adolescente Ah, sí, claro Pero en un momento Obvio me resultó muy tierno Y se lo conté a mi novia también ¿Qué le dije? Es que estabas con Hernán Garjuni Y en un momento Estaban ustedes dos juntos Y las ven a sus hijas Por afuera Y dicen como Están bien, están bien Tranquilos Como monitoreando Pero dejemos la madera Muy en silencio Estamos aprendiendo Está bien El padre Progre considera libertad De estar a dos metros Claro, claro No, le estoy saltando la cuerda Claro Dos metros, dos metros y medio Y un drone que la va siguiendo Sí, claro Y un chip subcutáneo Pero nada Una cosa que es nada Tranquilo No pasa nada Va a estar todavía Me pareció muy lindo Gracias Clement Yo te lo digo Porque yo no me pude realizar Todavía Fuerte Eso para mí es muy emocionante Lo hablamos con Paloma Eso ¿Cómo lo hablaste con Paloma? Después te cuento Después te cuento Hinchada de Atlanta Paloma Pero no importa Ahora no importa Bueno, se viene un programón Entonces Con todo Vamos todavía Bueno, chau chicos